Hola, soy Cristina Fortuny, mamá de dos nativos digitales, economista y con especialidad en marketing. Y desde el 2015 me dedico de forma exclusiva a entender cómo los niños y adolescentes están creciendo y vinculándose con las nuevas tecnologías. Vengo a invitarlos para este 21 de marzo al evento Crece, en el cual estaré participando con mi conferencia Crecer entre pantallas, en la cual les voy a compartir mucha información, tips, estrategias, herramientas que son muy fáciles de aplicar y de poner en práctica en casa para que puedan guiar, orientar y educar a sus hijos en un uso de la tecnología que sea sano, seguro y responsable. Así que nos vemos este 21 y 22 de marzo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias!